Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y hay que entrar con todo, dame cosas pa' que no Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo de ayer Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca Quiero todo, ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, qué fue que pasó entre nosotros dos No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, jamás te importó Baby, dímelo, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó No, 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 quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Yo perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me sale extrañarte tanto Ya la vez no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo De hacerle caso al que dijo Es que la suerte la paga Y es que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de haber perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incruta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces En mi mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? No me hables de amor Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No, no No hables de amor loan No, no Gracias por ver el video.